No que nada indignados por esas declaraciones, que la verdad si tiene pruebas le doy 24 horas a la diligencia de la norma San Pedro para que pueda presentar pruebas. En caso contrario, pedirle que pida disculpas públicamente, bueno si no lo hacen, sobre las medidas necesarias jurídicamente, entonces creo que merecemos respeto, hemos ganado como se debe ganar, entonces hemos podido lograr, tenemos un buen equipo, tenemos un buen cuerpo técnico, este es un trabajo de un año, como ellos han trabajado un año, nosotros lo venimos trabajando ya va en dos años y creo que este es el objetivo. Acá dicen partido amañado, pero sin embargo creo que deben presentar pruebas ellos para poder, y repito, tener 24 horas a la diligencia de la nueva Santa Cruz para que ellos puedan demostrarnos con pruebas lo que ellos aceleran. Muy lamentable la actuación, empezando en el cuerpo técnico, agregieron a los árbitros, destrozaron a los camerinos, lamentablemente esa situación muy lamentable de una institución tan grande que es la nueva Santa Cruz. Pero de todas maneras, de verdad muy molestos, tanto la diligencia del cuerpo técnico y jugadores, estamos dolidos con esas declaraciones de todo ámbito que hace a ese, reprochado, entonces yo creo que tenemos que mejorar esto, esta situación, no puede ser que venga un equipo acá a destrozar camerinos, a pegar a otros, creo que es algo muy lamentable, entonces como diligencia tomaremos las cartas en asunto para poder hacer lo respectivamente lo necesario para poder hacer.